Me dices que te vas Porque ya no me quieres Que tienes un amor Que lo quieres más Me dices que te vas Porque ya no me quieres Que tienes un amor Que lo quieres más Todito mi amor Todito ella lo tiene Pero tiene un amor Que lo quieres más Todito mi amor Todito ella lo tiene Pero tiene un amor Que lo quiere más Me dices que te vas Porque ya no me quieres Que tienes un amor Que lo quieres más Me dices que te vas Me dices que te vas Porque ya no me quieres Que tienes un amor Que lo quieres más Todito mi amor Todito mi amor Todito ella lo tiene Pero tiene un amor Que lo quieres más Todito mi amor Todito mi amor Todito ella lo tiene Todito ella lo tiene Pero tiene un amor Todito ella lo tiene Que lo quiere más Que lo quiere más Quiero que lo quiere más Quiero que el mundo Llore conmigo Llore conmigo Esta desgracia Es que se ha ido Es que se ha ido La que tanto amaba Quizá para nunca Nunca volver Es que se ha ido La que tanto amaba Quizá para nunca Nunca volver Quiero que sepan Cuanto la mata Que la adoraba Que la adoraba Que la adoraba Con cuarentena Pero la ingrata No comprendía Que la adoraba Con mucho amor Por eso Lloren conmigo Lloren conmigo Esta desgracia Es que se ha ido La que tanto amaba Quizá para nunca Nunca volver Es que se ha ido La que tanto amaba Quizá para nunca Nunca volver Por eso Lloren conmigo Lloren conmigo Esta desgracia Es que se ha ido La que tanto amaba Quizá para nunca Nunca volver Es que se ha ido La que tanto amaba Quizá para nunca Nunca volver No es probable Ni de la que no Cuando ama Es que se ha ido Amigo, por favor, no la nombres Que cuando oigo su nombre aumenta mi dolor Dolor que invade mi alma y atormenta mi existencia Sus recuerdos me torturan sin clemencia y sin piedad Por eso, amigo mío, por favor, no la nombres Por eso, amigo mío, por favor, no la nombres El timbre de su voz, su silueta sensual, sonido y delito Su sonrisa primaveral y su manera de mirar Me hacen trasnochar sin poderlo remediar Me hacen hasta alivar sin poderlo remediar Amigo, tú lo sabes, cuánto la amaba Y que en mi vida solo ella era mi pasión Ella se ha ido, ella no vuelve, ella no sabe Ella mi vida se está extinguiendo sin compasión Ella se ha ido, ella no vuelve, ella no sabe Que ya mi vida se está extinguiendo sin compasión Mujer de mis ensueños Mujer idolatrana Mujer de mis ensueños Mujer idolatrana Estrella tan preciosa Que alumbra mi camino Estrella tan preciosa Que alumbra mi camino Quisiera que algún día comprendas que te quiero Y no vivir sufriendo Y no vivir sufriendo Por culpa de tu amor Tu amor será el culpable De toda mi existencia Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Y te haces de rogar Tú sabes que te quiero Y te haces de rogar Tu amor será el culpable De toda mi existencia De toda mi existencia Tú sabes que te quiero Y te haces de rogar Tú sabes que te quiero Y te haces de rogar Y te haces de rogar Amor que nace Amor que nace Amor que vive En mis entrañas Sigo sufriendo Sigo pensando En tu partida Sigo sufriendo Sigo pensando En tu partida Música 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 Yo te agradezco que al tiempo me di cuenta Yo estaba ciego y hasta pensé casarme Todos mis padrinos reparaban la boda Hasta lecturita creí en ese cuento Pero es mejor buscaré otro sendero Para reírme mañana de tu orgullo Pero es mejor buscaré otro sendero Para reírme mañana de tu orgullo Música Música Yo te agradezco que al tiempo me di cuenta Yo estaba ciego y hasta pensé casarme Con mis padrinos reparaban la boda Hasta lecturita creí en ese cuento Pero es mejor buscaré otro sendero Para reírme mañana de tu orgullo 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 Música Música Hay en tu sonrisa un extraño hechizo Que me hace olvidar Todos los pesares de viejos amores Me hicieron llorar Hay en tu mirada inocente y pura Lo que yo soñé Toda la ternura que yo ambicionaba Por fin la encontré En tus dulces besos encontré La dicha divina mujer Toda la ternura que yo ambicionaba Por fin la encontré En tus dulces besos encontré La dicha divina mujer Música Nada en esta vida podrá separarnos Te juro mi amor Te juro mi amor Ni la misma muerte podrá arrancarte De mi corazón Porque te amo tanto Que a veces pregunto Si es verdad amor Yo mismo me espanto Yo mismo me espanto de este amor sublime Que hay entre los dos Porque te amo tanto Que a veces pregunto Si es verdad amor Yo mismo me espanto de este amor sublime Que hay entre los dos Música Porque te amo tanto Porque te amo tanto Que a veces pregunto Si es verdad amor Yo mismo me espanto de este amor sublime Que hay entre los dos Porque te amo tanto Que a veces pregunto Si es verdad amor Yo mismo me espanto de este amor sublime Que hay entre los dos Música Adiós mujer querida Te digo hoy adiós Porque tal vez ya nunca Me has de volver a ver Me marcho ya muy lejos Muy lejos yo miré Aunque me iré llorando Por ti ingranta mujer Me marcho ya muy lejos Muy lejos yo miré Aunque me iré llorando Por ti ingranta mujer Música Y cuando ya estés sola Pidiéndote perdón Ya no hallarás perdón Del que tanto te amó Por eso es que te ruego Mi amor Mi amor no menciones Porque estoy decidido A no volverte a ver Por eso es que te ruego Mi amor no menciones Porque estoy decidido A no volverte a ver Por eso es que te ruego Mi amor no menciones Porque estoy decidido A no volverte a ver Por eso es que te ruego Mi amor no menciones Porque estoy decidido A no volverte a ver Si no tengo tu amor No quiero ya la vida No quiero ya la vida Si no estás junto a mí Ya para qué vivir Me parece imposible Que tú ya no me quieras Aunque me desprecies Aunque me desprecies Aunque me desprecies Más yo te querré Aquellos recuerdos Que ni tu dejaste Viven dentro de mi Más para recordarte Y desde que te fuiste, he sido un hijo feliz Pagaré lo errante con esta tristeza que dejaste en mí Dime que me quieres, que aunque pase el tiempo esperaré por ti Pagaré lo errante con esta tristeza que dejaste en mí Dime que me quieres, que aunque pase el tiempo esperaré por ti Aquellos recuerdos que en mí tú dejaste Viven dentro de mí, más para recordarte Y desde que te fuiste, he sido un infeliz Pagaré lo errante con esta tristeza que dejaste en mí Dime que me quieres, que aunque pase el tiempo esperaré por ti Pagaré lo errante con esta tristeza que dejaste en mí Dime que me quieres, que aunque pase el tiempo esperaré por ti Yo tenía un amor que era sincero Un día sin pensar me abandonó Creyéndose el amor era un valero De este modo esta mujer me abandonó Y hoy en adelante seguiré bebiendo Con el trago se olvida esta mujer Sirva amigo, no crea que estoy sufriendo Que algún día la veré yo padecer Sirva amigo, no crea que estoy sufriendo Que algún día la veré yo padecer No quiero volver a enamorarme Pensando en la traición de esta mujer O que vaya por ella encarcelarme O que por su amor yo vaya a padecer Pero este hombre creyéndose querido Pasó con ella burlándose de mí Quise matarla sintiéndome ofendido Saqué el puñal pero a mi madre vi Quise matarla sintiéndome ofendido Saqué el puñal pero a mi madre vi Quise matarla sintiéndome ofendido Saqué el puñal pero a mi madre vi Quise matarla sintiéndome ofendido Saqué el puñal pero a mi madre vi Hoy me arrepiento el haberme enamorado De haberte dado todo el corazón Hoy me doy cuenta que eres criticona Que en tu alma llevas tan solo vanidad De que te vale que seas muy bonita Si tu costumbre siempre criticar De que te vale que seas muy bonita Si tu costumbre siempre traicionar Sé que vives pregonándole a la gente Que ando sin dinero y que no tengo hogar Y que paso con la misma ropa Borracho, perdido y sin un porvenir Pero la gente ya se ha dado cuenta Que eres puro cuento y no te creen nada Eres criticona, eres lengua suelta Todos en tu vida te han de mirar mal Eres criticona, eres lengua suelta Sigue tu camino y que te vaya bien Eres criticona, eres lengua suelta Pero la gente ya se ha dado cuenta De que patas cogeas y no te creen nada Eres puro paro, pica y no a los campos Sé que vives pregonándole a la gente Que ando sin dinero y que no tengo hogar Y que paso con la misma ropa Borracho, chirito y sin un porvenir Pero la gente ya se ha dado cuenta Que eres puro cuento y no te creen nada Eres criticona, eres lengua suelta Todos en tu vida te han de mirar mal Eres criticona, eres lengua suelta Sigue tu camino y que te vaya bien Siento en el corazón una honda pena Porque sé que tu amor no es para mí ¿Por qué me niegas mi vida a la esperanza? Y amarte con pasión, con frenesí ¿Por qué me niegas mi vida a la esperanza? De amarte con pasión, con frenesí Te quiero mi viejo Te quiero con locura No importa mi bien Al fin que no me quieras Yo te amo y deseo Que seas muy feliz No importa mi bien Al fin que no me quieras Yo te amo y deseo Que seas muy feliz No importa mi bien Al fin que no me quieras Yo te amo y deseo Que seas muy feliz No importa mi bien Al fin que no me quieras Yo te amo y deseo Que seas muy feliz Tú no sabes cuánto te quiero Mi amor Es que no sabes cómo te llevo en mi corazón Cada día, cada noche, cada instante Solo vivo para ti, mi dulce amor Cada día, cada día, cada día, cada día, cada día Cada día, cada día, cada día, cada día Solo vivo para ti, mi dulce amor Que bonito es querer como te quiero Cómo es bonito ver la luz del sol Te quiero tanto como el aliento que mueve mi alma Como las flores que extrañan el agua Te extraño yo Te quiero tanto como el aliento que mueve mi alma Como las flores que extrañan el agua Te extraño yo Que bonito es querer como te quiero Te quiero tanto como el aliento que mueve mi alma Como las flores que extrañan el agua Te extraño yo Te quiero tanto como el aliento que mueve mi alma Como las flores que extrañan el agua Te extraño yo Que bonito es querer como te quiero Que bonito es querer como te quiero No sé si pueda vivir sin tus caricias, mi amor No sé si pueda vivir sin tus besos Ya te he pedido perdón Ya te he pedido perdón Una y una veces mi amor No me quieres perdonar Que mala es No es para tanto el dolor que estoy sufriendo No es para tanto porque me haces padecer No me castigues así No dejo la pena de mi No me quieres perdonar Que mala es Me está matando el dolor Y el sufrimiento moral Porque me guardas Porque me guardas rencor Si no soy un criminal No me castigues así No tenga pena de mi No me castigues así No es para tanto Si en algo te he fallado Perdóname, perdóname mi pelonita Me está matando el dolor Me está matando el dolor Y el sufrimiento moral No me castigues así No me castigues así No me castigues así No es para tanto No me castigues así No es para tanto 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 He llegado a tu ventana Para cantarte mis cuentas Para decirte que te amo Que te quiero muñequita Ya sabes que quiero beber De la miel de tu boquita Que quiero caer de enojos En la fuente de tus ojos Que quiero caer de enojos En la fuente de tus ojos Mañana cuando despiertes Quiero ser tu pensamiento Para que cuando me mires Me des tu consentimiento Ya se va preciosa niña El que quiere ser tu dueño Hasta mañana mi cielo Que tengas un desueño Ya se va preciosa niña El que quiere ser tu dueño Hasta mañana mi cielo Que tengas un dulce sueño Mañana cuando despiertes Quiero ser tu pensamiento Para que cuando me mires Para que cuando me mires Me des tu consentimiento Ya se va preciosa niña Ya se va preciosa niña El que quiere ser tu dueño Hasta mañana mi cielo Que tengas un dulce sueño Ya se va preciosa niña El que quiere ser tu dueño Hasta mañana mi cielo Que tengas un dulce sueño Has marchitado la flor de mi ilusión Has destrozado mi pobre corazón Con ese adiós Que tus labios me dieran Para no verte más Para no verte más Y olvidarme de ti Para no verte más Y olvidarme de ti Voy por la senda Prosigo en solitario Buscando en vano Buscando en vano Tu imagen bendecida Sufro y lloro Mas tú no me comprendes Cruel destino Ay no me mantes Ay no me quites La luz de mis pupilas Cruel destino Ay no me mantes Ay no me quites La luz de mis pupilas Voy por la senda Prosigo en solitario Buscando en vano Buscando en vano Buscando en vano Tu imagen bendecida Tu imagen bendecida Tu imagen bendecida Sufro y lloro Mas tú no me comprendes Cruel destino Cruel destino Ay no me mantes Ay no me quites La luz de mis pupilas Cruel destino Ay no me mantes Ay no me mantes Ay no me quites Ay no me quites La luz de mis pupilas La luz de mis pupilas ¿Por qué me mientes si tú ya no me quieres? ¿Por qué me engañas y ya no sé qué finges? ¿Por qué me mientes si tú ya no me quieres? ¿Por qué me engañas si ya no sé qué finges? ¿Por qué me dices mañana conversamos? Si yo sé bien que con otro estás saliendo ¿Por qué me dices mañana conversamos? Si yo sé bien que con otro estás saliendo ¿Quieres que sea tu juguete pasatiempo? Pero eso nunca estás equivocada ¿Quieres que sea tu juguete pasatiempo? Pero eso nunca estás equivocada Si has pensado que yo voy a ser tu juguete pasatiempo Estás muy equivocada Zambita Tienes que verte otro Porque conmigo, conmigo pasatiempo no Yo te agradezco que a tiempo me di cuenta Yo estaba ciego que hasta pensé casarme Con mis padrinos preparaba la boda Hasta el curita creí en ese cuento Pero es mejor buscarle otro sendero Para reírme mañana de tu orgullo Pero es mejor buscarle otro sendero Para reírme mañana de tu orgullo Yo te agradezco que a tiempo me di cuenta Yo estaba ciego que hasta pensé casarme Con mis padrinos con mis padrinos Con mis padrinos preparaba la boda Hasta el curita creí en ese cuento Pero es mejor buscarle otro sendero Para reírme mañana de tu orgullo Pero es mejor buscarle otro sendero Para reírme mañana de tu orgullo 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 Ya me voy Mi vida me voy llorando No puedo seguir ya soportando el recuerdo de tu amor fingido Ya me voy, mi vida me voy llorando Esta pena que llevo aquí en el alma No me deja vivir la vida en calma Es por eso que me voy, me voy llorando Porque no puedo seguir ya soportando Esta tristeza que me va matando Esta tristeza que me va matando Esta pena que llevo aquí en el alma No me deja vivir la vida en calma Es por eso que me voy, me voy llorando Porque no puedo seguir ya soportando Esta tristeza que me va matando Esta tristeza que me va matando Perdónala Señor, no sabe lo que hace Yo le di mi amor sinceramente A cambio de que un día me quisiera Después me traicionó Esa ingrata mujer Así es como pagó A un hombre que la amaba Perdónala Señor Porque ella fue mi amor Perdónala Señor Yo te lo pido Perdónala Señor Porque ella fue mi amor Perdónala Señor Yo te lo pido Perdónala Señor Porque ella fue mi amor Perdónala Señor No sabe lo que hace Yo le di mi amor sinceramente A cambio de que un día me quisiera Después me traicionó Después me traicionó Esa ingrata mujer Así es como pagó A un hombre que la amaba Perdónala Señor Perdónala Señor Porque ella fue mi amor Perdónala Señor Perdónala Señor Que hoy te lo pido Perdónala Señor Porque ella fue mi amor Perdónala Señor Perdónala Señor No sabe lo que hace El matrimonio es como la lotería A veces se gana O se llega a perder Según la suerte De la entero que juegue Puede a un pobre Hacerlo un feliz El matrimonio es El guachito de suerte Uno se compra siempre Para ganar Pero que triste Cuando otro se la lleva Del casillero Que para uno no fue Pero que triste Cuando otro se la lleva Del casillero Que para uno no fue El matrimonio Es un premio muy grande Hay que cuidarlo Con gran seguridad Porque el que gana Es como el que se casa Es una suerte Que se va a aventurar La mujer buena Es la mujer sincera La que no engaña Es la que sabe amar Pero la otra Es la segunda suerte Son los tres golpes Que con otro se va Pero la otra Pero la otra Es la segunda suerte Son los tres golpes Que con otro se va No sufra No sufras No sufras Orlando Si la primera Te falló La segunda O la tercera Puede ser Tú sabes que la esperanza Es el último Que muere Hermano El matrimonio Es un premio muy grande Hay que cuidarlo Con gran seguridad Porque el que gana Es como el que se casa Es una suerte Que se va a aventurar La mujer buena Es la mujer sincera La que no engaña Es la que sabe amar Pero la otra Es la segunda suerte Son los tres golpes Que con otro se va Pero la otra Es la tercera suerte Son los tres golpes Que con otro se va Pero la otra Es la tercera suerte Son los tres golpes Que con otro se va Pero la otra Es la tercera Qué feliz me siento Estando a tu lado Es porque te quiero Con sin apasion Jamás en el mundo He querido tanto Quiéreme mi vida Quiéreme mi vida Con el corazón Quiéreme mi vida Quiéreme mi vida Con el corazón Loco estoy por ti Y es de puro amor Desde que te vi Yo, mi amor, te vi Donde estoy, te sueño Donde estoy, te adoro Miro, tu retrato Parece tenerte junto Entre mis brazos Besando tus labios Donde estoy, te sueño Donde estoy, te adoro Miro, tu retrato Parece besarte Como el día primero Y que te conocí Miro, tu retrato Loco estoy por ti Y es de puro amor Desde que te vi Yo, mi amor, te vi Donde estoy, te sueño Donde estoy, te adoro Miro, tu retrato Parece tenerte junto Entre mis brazos Besando tus labios Donde estoy, te sueño Donde estoy, te sueño Donde estoy, te adoro Miro, tu retrato Parece besarte Como el día primero Y que te conocí Como el día primero Como el día primero Déjenme llorar Que estoy muy triste Déjenme llorar, que estoy muy enfermo Yo sí la quise, sí, yo sí la quise Pero ella nunca, nunca me comprendió Yo sí la quise, sí, yo sí la quise Pero ella en cambio, siempre me abandonó Pero basta, todo tiene su final Esa comedia, esa farsa, aquí se terminó Ahora eres libre, mujer, sin sentimientos Tú lo has querido y haz lo que quieras con tu vida Yo por mi parte voy a rehacer mi vida Voy a sobrevivir, ya lo verás Yo por mi parte voy a rehacer mi vida Voy a sobrevivir, ya lo verás ¡Gracias! 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 Pero basta, todo tiene su final Esa comedia, esa farsa, aquí se terminó Ahora eres libre, mujer, sin sentimientos Tú lo has querido y haz lo que quieras con tu vida Yo por mi parte voy a rehacer mi vida Voy a sobrevivir, ya lo verás Yo por mi parte voy a rehacer mi vida Voy a sobrevivir, ya lo verás Yo por mi parte voy a rehacer mi vida Yo por mi parte voy a rehacer mi vida